Los precios han bajado, varoncito, ya gracias a Dios se ha cogido un poquito de legumbre porque ya las personas aquí en nuestra comunidad, aquí en este cantón, estaban demasiado los precios, varón, entonces muchas personas pensaban, decían que los precios, nosotros estábamos cobrando de más, pero igual allá donde íbamos a comprar, varón, los precios estaban, se habían incrementado el precio alto, entonces en este día ya los precios han llegado a la normalidad, ya se puede vender conforme se vendía antes, la zanahoria llegó a estar a dólar 50 la libra, en este tiempo ahorita ya se está vendiendo solamente a 50 centavos, varón, sí, a 50 centavos, la papa estaba a dólar la libra y ahorita está vendiendo a 50 centavos, varón, si está bajado, recién comienza, la cebolla estaba, el mazo de cebolla estaba a 8 dólares, pero no traíamos, varón, porque estaba muy caro, entonces solo nosotros lo dimos cuando estaba a 4 dólares latado, entonces ahorita está delatado a 3.50, sí, ha bajado por mitad, sí. ¿Qué le pedimos a la ciudadanía que venga con tranquilidad? Sí, que venga ya al mercado porque ya están los precios, los precios ya se han normalizado, está normal como estaba hace unos 15 días, no, que fue esto, que se subió a la noche, a la mañana se subió, varón, entonces ahorita ya los invitamos a todo el cantón que pueda venir nomás al mercado con seguridad, comprar, sí, todo conforme vendíamos antes, varoncito, de 15, 10, 25 centavos se está vendiendo ahorita, normal, varón, normal. Me alegro que hayan venido, varón, porque después las personas van a estar pensando que los precios van a estar igual, no, varón, ya se puso a la normalidad.